Estómagos, cuerpos, mentes, regocíjense, presentamos un nuevo miembro de la familia RAIN. ¿Estás listo para algo nuevo? Pure, un nuevo tipo de probiótico, poderosamente concentrado en digestión, salud intestinal, bienestar mental y salud en general, que combina billones de organismos vivos con tres poderosas semillas, sandía, calabaza, linaza, en dos sabores, ponche de frutas, lima limón, envasado en un pequeño sobre. Así es como la naturaleza hace probióticos, así es como RAIN te hace. Pure.